en el tocino. Es importante, como os decía, el tema de la grasa, y es importante en esta limpieza, que cuando yo le quite la piel y la oxidación en esta zona, no ahonde mucho, para que cuando yo llegue a mi tercer corte, ese remate aquí, pueda tener grasa hasta el final, hasta la corbata que le hago. Si yo aquí le quito grasa, estoy perdiendo gran parte del sentido del corte que vamos a desarrollar. Ya estamos viendo, Pedro, que el final es el resultado de cómo hagas el principio. Del principio. Es la película que hablábamos, ¿no? El jamón tiene un sentido desde el principio. Yo no puedo llegar al final y decir, vaya hombre, me he pasado por la limpieza. Me pasaré una vez por la limpieza, pero si soy observador, me daré cuenta de que en la próxima no lo debo de hacer y quiero llegar a ese fin. ¿Eres partidario, Pedro, de hacer la limpieza antes de salir a un evento? Si voy a cortar el jamón íntegro, sí. ¿Pero llevarlo de casa, dices tú? No, 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 de casa nunca. Nunca porque ya hay mucha desconfianza en este sector y si encima vamos a traer un humo que venga sin las etiquetas y que venga sin la piel, ¿para qué queremos más? No, 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 digo sin etiquetas. Digo con la piel, la parte más dura. Con la parte... ¿Cuánto hemos tardado? Tú. Ah, bien, bien.